Hola, hola aventureros, espero que lo estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros Yolo, Nando y Pala estuvieron por la granja del Borrego visitando a su familia Y también conociendo la granja, la hacienda como es Pero llevaron una sorpresa que fue las hermanitas y Baby Rick a conocer el Borrego Ya que Celeste y todas las hermanitas son super, super fans del contenido del Borrego Pero aparte de eso tuvieron también por otras partes de Colombia Y también grabaron algunos videitos que se los presentaré a continuación Y también las hermanitas se tomaron fotos y Baby Rick y Estrellita bien bien unidos Están viendo las fotos de Baby Rick y las hermanitas junto al Borrego y a los aventureros Que estuvieron dando un paseo por la granja del Borrego Hicieron varios videos que van a salir en algunos días Pero también chicos hicieron algunas fotos bien bien bonitas Y también ahí pueden ver una de Baby Rick con Celeste que quedó bien bien bonita Y aventureros sigue la competencia por quien llegue primero a los 50 millones de suscriptores Pero en este caso Fede Vigevani se le fue arriba a Yolo Venturas por unos pocos miles Pero están cerca cerca los dos Aunque al parecer Fede va a llegar a los 50 millones primero que Yolo Venturas Pero recuerden que esto es un sueño para los dos fandoms De que estos youtubers que dedican todo su tiempo a crear buen contenido Lleguen a los 50 millones de suscriptores Y ahora chicos les pondré a continuación un videito que grabó Panda con Yolo Y también uno de las hermanitas en la granja del Borrego También aventureros Mariana ya hizo oficial su relación con Fede Dorcas Recuerden que en algunos videos le decía que ella lo subía Pero que no lo hacía nada oficial Y así ya es una relación oficial Y estuvieron hablando en Instagram y también en TikTok Y Mariana dice que se siente muy contenta con esa relación